Dos victorias y confianza es lo que ha sumado el Club Deportivo Estepona en este comienzo de liga en la División de Honor. Debutaba ganando 0-1 en Churriana y el pasado domingo daba un recital de goles en el Estadio Francisco Muñoz Pérez, ganando 4-3 a las Reinas de Armilla. Todo es positivo, según ha manifestado el entrenador Juan Carlos Puertas. Es importante la dinámica positiva al principio, de empezar ganando, de sumar de 3 en 3 y de ir situándote en la zona alta de la clasificación. Al final lo que te hace de enganchar al aficionado, de enganchar al equipo y lo que es de estar cada vez con más ganas. Porque, bueno, de hecho el equipo había empezado ya muy motivado por la segunda vuelta del año anterior. Pero estos resultados pues refuerzan el buen trabajo que se está haciendo y seguimos con esa buena dinámica. Algo también muy importante es, y será, el apoyo de la afición, que ha respondido en el primer partido en casa. Pero la clave pasa por mantener la ilusión. La afición fue espectacular, tremenda. La verdad que había bastante gente en el campo. Y lo hablamos entre todos, que gracias a la afición creo que metimos ese cuarto gol que nos dio ese último empujón. Y aquello fue apoteósico, la verdad que fue impresionante. La afición estuvo de 10. El Estepone ha sumado 6 puntos en dos partidos y comparte el liderato junto al Club Deportivo Laurino y Bejíjar. La próxima prueba, que será de fuego, tiene como rival al Villacarrillo. Equipo que no ha empezado bien el campeonato, pero que en su campo de Veracruz será un oponente complicado. Este partido se jugará el domingo a las 12. Gracias por ver el video.